En nombre de todos los barranquilleros, le hemos enviado una propuesta al Congreso de la República, a nuestros senadores y a nuestros representantes. También le hemos copiado esta propuesta al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Justicia, a las Altas Cortes y al Consejo Superior de la Judicatura. Nuestra propuesta es poner la seguridad como la reforma y el punto más importante a debatir en el seno del Congreso de la República. Los colombianos, los barranquilleros, quieren caminar por las calles en paz. Quieren sentir que pueden hablar por celular sin que alguien de manera violenta se los robe. Quieren sentir que pueden abrir un negocio sin que sean extorsionados y que los bandidos que terminan condenados en la cárcel no podrán seguir delinquiendo en ellas. Tenemos que hacer un cambio drástico y eso requiere de la voluntad y el compromiso de las altas esferas del Gobierno Nacional, de la rama judicial y del Congreso de la República. Es por eso que, en nombre de los barranquilleros y escuchando su voz, ponemos a consideración los siguientes seis puntos para que sean debatidos en el seno del Congreso y por la ciudadanía en general. Primero, implementar un proceso prioritario y expedito para quien porte armas de fuego o cometa un delito violento con ellas. Dos, eliminar la alternativa de caza por cárcel para quienes cometan delitos violentos o porten armas ilegales y remitirlos de inmediato a una cárcel para detención preventiva mientras esperan su juicio. Tercero, construir cárceles de menor costo y con capacidad de resocialización, donde los condenados trabajen y reduzcan los costos de manutención del Estado. Cuarto, revisar los presupuestos de la rama judicial y de la Fiscalía para que existan suficientes fiscales, investigadores y jueces penales que garanticen una justicia expedita y sin colapsos. Pero este mayor presupuesto debe ser acompañado de mejores herramientas de seguimiento y una simplificación de los procesos burocráticos. Quinto, reformar o liquidar el INPEC. Y en este caso, que la policía asuma la vigilancia de los centros penitenciarios. Sexto, aumentar la inversión en modernización de sistemas tecnológicos para facilitar la labor de la policía, especialmente en materia de inteligencia. Los alcaldes de ciudades capitales, como voceros de nuestros ciudadanos, llevamos tiempo solicitando drásticas reformas en el manejo de la seguridad en Colombia. Nuestro objetivo es que el Estado sea por fin implacable con los bandidos. Desde la seguridad y la posibilidad de vivir en paz, es que podemos desprender nuestros sueños y hacer valer los demás derechos que tenemos. Libertad y orden. Eso requerimos.